Noticia. Aterrizaje de emergencia de siete aviones de la RAF en la base aérea de Galeón en Río de Janeiro. Río de Janeiro, 8 de noviembre de 2024. En una maniobra inesperada y cuidadosamente ejecutada, siete aviones de la Real Fuerza Aérea Británica realizaron un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Galeón en Río de Janeiro, Brasil, durante la tarde de este viernes. La flota, compuesta por cinco casas Eurofighter Typhoon, un Airbus A400M y un avión de reabastecimiento en vuelo Voyager MRTT había despegado previamente de las Islas Malvinas-Falkland con rumbo a Reino Unido. Sin embargo, en el transcurso del vuelo, los pilotos declararon emergencia y solicitaron aterrizar en Brasil, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de ambas naciones. El vuelo desde las Islas Malvinas-Falkland y el cambio de rumbo inesperado La escuadrilla, parte del 1,435 Flight de la RAF basado en la base aérea de Mount Pleasant en las Islas Malvinas-Falkland, había despegado en dirección al Reino Unido en lo que parecía ser un vuelo de rutina de regreso a casa. La RAF opera desde Mount Pleasant para cumplir con el compromiso de defensa de las Islas Malvinas-Falkland y mantiene una presencia constante con aviones de combate y personal altamente capacitado. Sin embargo, en algún punto durante el trayecto, los pilotos de la RAF reportaron una emergencia y solicitaron autorización para aterrizar en Galea. Si bien la RAF no ha revelado detalles específicos sobre las causas del aterrizaje no planificado, una fuente indicó que podría haber ocurrido debido a un problema en el sistema de reabastecimiento en vuelo. Este tipo de sistema es esencial para que los aviones militares puedan completar trayectos largos sin la necesidad de aterrizar, especialmente en vuelos que requieren largas distancias sobre el océano Atlántico, como el que realizaban estas aeronaves.